Hola a todos, bienvenidos a día 8 de nuestro devocional diario Ayuno 2023, donde estamos estudiando el libro de Marcos junto con nuestro libro de crecimiento diario. Mi nombre es Joel, yo soy uno de los líderes en The Way en español. En ese día 8, lo más importante que podemos hacer al hacer nuestras metas es pedirle a Dios sabiduría. Obtén tu visión para tu futuro en Él. Cada área en la que eres guiado por el Espíritu, experimentarás éxito garantizado. Santiago 1.5 Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el que necesite sabiduría, que la pida. La naturaleza misma de Dios es dar a todos sin llevar la cuenta. Ciertamente les dará sabiduría a aquellos que la pidan. Sin duda, esto significa que no cuestiona. Esto es envuelto en la identidad de Dios para darnos sabiduría cuando se la pidamos. Si tú y yo necesitamos la sabiduría, es más fácil de lo que podamos imaginar. Pero al no pedir a Dios, estamos buscando sabiduría en algo más. El pasaje del día que vamos a leer está en Marcos 2.16-17 Pero quiero dar un breve resumen del verso que nos enseñaron ayer el hermano Ángel. Está en Marcos 2.13-15 Donde Mateo invita a Jesús a su casa junto con muchos otros colectores de impuestos y pecadores. En la escritura de hoy va a ser Marcos 2.16-17 Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaban a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, le dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Estos fariseos eran educados. De las familias correctas, se veían y se vestían de la parte, y según nunca pecaban. Cuando eres fariseo, tu deseo no es salvar a los perdidos, sino a la buena gente mejor. La palabra escoria, usada en el verso 18, se define como una capa de suciedad o una persona o grupo sin valor. ¿Te disgusta esa persona sin hogar, sentada afuera de la tienda, porque no crees que ese podía ser tú? Te vuelves superior e incluso ganas un complejo de Dios, donde no necesitas a Dios, eres tú, tu propio Dios. Te has hecho a ti mismo y no necesitas a un salvador. Pero Salmos 1, de 1 al 2, dice, Los fariseos probablemente tomarían un versículo como este y justificarían su comportamiento. Sin embargo, no se dan cuenta de que Jesús era un hacedor de discípulos y tenía un objetivo. Puedo decir cuando a alguien no le importa ser discípulos, es cuando les repugna la idea de ayudar a las personas que apenas pueden ayudarse a sí mismos. El verso 17, Es divertido porque nadie es justo, quiere decir que nosotros todos somos pecadores. Nos engañamos al pensar que Jesús solo vino para la gente enferma. Porque no puedo culpar al doctor porque no me ayuda en mi necesidad. El doctor está sentado en ese hospital esperando ayudar a gente como tú y yo para ir a ellos. No podemos culpar a Dios por no ayudarnos porque está sentado en su trono solo esperando que usted diga que lo necesita. Él no puede ayudar si no lo quieres y crees que lo necesita. ¿Qué es una aplicación práctica? Aquí hay algo práctico que podemos hacer ahora mismo para asegurarnos que no nos convirtamos como uno de esos fariseos. Recuerda brevemente quién eras y de dónde estabas antes de que Jesús te rescatara. Espero que esta devoción les haya gustado. Mañana tenemos uno nuevo. Siga meditando en el libro y orando. Y hoy vamos a orar para terminar esta devoción. Señor, te damos gracias porque tú no hiciste excepción de persona con nosotros. Tú nos amas tal como fuimos nosotros. Ayúdanos a no ser como los fariseos, pero amar a todas las personas y verlas en la condición que tú las ves y tú las amas en esa condición. Y tú como nos amaste a nosotros en esa condición. Así que queremos ser más como tú y menos como el mundo. Queremos tener tu corazón, queremos tener tu mente, queremos tener tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén.